Yo sé cómo esto va a acabar, baby Eso no hay que pensarlo Dime cuánto te va a tomar, así Yo me voy preparando, y yo Pensando en ti solamente y tú Pensando en mí de repente, yeah Dime lo que estamos haciendo, sí Tiempo estamos perdiendo, tú O si no soy yo, vamos a pagar la luz Y vamos a ser de todo, vamos a ser de todo, baby Tú, o si no soy yo, vamos a pagar la luz Y vamos a ser de todo, vamos a ser de todo, mi baby Que tú eres criminal, yeah Every mistake means a felony, yeah Just like baby blue, I'm pretty plain We go together, don't need anything, yeah Estás en mi mente Tú siempre presente Me pones caliente Y es evidente que cuando pasan las horas, yeah Time is the only thing left to waste Ya sabes, yo estoy de moda, papi Mejor si el tiempo nos sobra, yeah Vamos a hacer cosas, tú tan hermosa Calladita, pero peligrosa Tú me gustas, mami, tú me la explotas Con ese cuerpo se te nota que rebota Y yo ando pendiente El humo siempre sale caliente Ese cuerpecito parece de 20 Y ese acento de que continente Baby, dime, háblame claro Si tienes novio, yo no me amarro Y yo sé que estamos al caro Sí, de ti me preguntaron Y dime, háblame claro Si tienes novio, baby, yo no me amarro Los besos tuyos me enfermaron Y de seguro y me resaltaron Dime si eres tú O si no soy yo Apagar la luz Y vamos a ser de todo Vamos a ser de todo, baby Tú O si no soy yo Apagar la luz Y vamos a ser de todo Ser de todo, baby Estás en mi cuenta Tú se haces presencia Por el mundo Tú se haces